Vamos a, para iniciar, vamos a ver un video de qué es el árbol familiar de FamilySearch y cómo funciona. Vamos a ver primero el video, nos va a dar una explicación de qué es y también cómo crear uno. Y después lo voy a hacer en la práctica. Entonces voy a agrandar esta pantalla y le voy a poner... ¿Qué es y cómo crear uno? El árbol familiar es un gran árbol genealógico colaborativo gratuito. Su propósito es ayudar a las personas a descubrir y conectarse con su familia y, a la vez, descubrir un poco acerca de sí mismas. Una de las características principales del árbol familiar de FamilySearch es que se trata de un árbol único, público y colaborativo, en donde todos los usuarios trabajan juntos en el propósito de conectar a cada miembro de la familia humana. Para crear tu árbol familiar, inicia sesión en FamilySearch.org. Si aún no tienes una cuenta, puedes crearla fácilmente. Haz clic en la parte superior y luego en Árbol familiar. Se abrirá un menú desplegable. Pulsa Árbol. Tu árbol familiar aparecerá en la pantalla con tu nombre al centro. Agrega los nombres de parientes vivos y fallecidos remontándote hasta donde te sea posible. FamilySearch protege la privacidad de los vivos. Ninguna otra persona podrá ver lo que ingrese sobre ti mismo u otros familiares vivos. Para agregar a tu mamá, haz clic en Agregar madre. Completa el formulario con toda la información que poseas. Al terminar, pulsa Siguiente. Y luego, crear persona. De la misma manera, puedes agregar información acerca de otros familiares. Cuando agregues a un antepasado fallecido a tu árbol, FamilySearch buscará en la base de datos para conectarte al árbol global más grande del mundo. Bueno, entonces aquí hay varios puntos importantes que rescatar. Entre ellos, al inicio, dice que es FamilySearch. Ahí nos dice que FamilySearch es un árbol único, público y colaborativo. Único es el más grande de todos los sitios web que ustedes puedan encontrar en internet. FamilySearch es el sitio que tiene más grande. Es el más grande en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, dice que es único porque es el único que nos conecta con la familia de Dios. Es decir, muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Ah, voy a crear mi árbol en FamilySearch. Pero realmente, al ingresar nosotros cada uno de nuestros antepasados o incluso los vivos, lo que estamos haciendo es conectar a la familia de Dios. Por eso es que se dice que este es un árbol colaborativo. Es decir, que yo puedo ingresar metiendo mis datos, ¿verdad? Los primeros datos de mis ancestros, de mis padres, de mis abuelos, de mis abuelos. Y como dice ahí FamilySearch, al estar yo ingresando estos datos en el sistema de la base de datos de FamilySearch, va a buscar entre todos las personas que hemos ingresado al árbol, va una similitud, ¿verdad? Va a encontrar una similitud y entonces lo va a enlazar con el de nosotros y de esa manera. Entonces, nuestro árbol, nuestra familia está conectada con la familia de Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Porque en ocasiones puede ser que nosotros digamos, ay, es que inicié mi árbol, pero bueno, no sé por qué de repente me empezaron a aparecer muchas generaciones. Y es por eso, ¿verdad? Porque nosotros al ingresar un dato, nosotros, el sistema, pues, lo enlaza con alguno otro que ya ha iniciado otras generaciones y entonces se puede crecer nuestro árbol sin que nosotros hayamos hecho, pues, prácticamente nada, ¿verdad? Ingresar unos cuantos nombres. Permítanme leer, voy a leer los chat. Gracias, hermana Iriar. ¿Sería posible lo compartir en el grupo? Claro que sí, con mucho gusto, hermana Iriar, al final lo pongo en los grupos. Sí, es un bonito video, ¿verdad? Que nos explica muy bien en ocasiones, sobre todo a los miembros nuevos, que les creamos una cuenta o alguna persona que no es miembro de la iglesia y también les ayudamos a crear una cuenta, pues, tienen la duda, ¿verdad? Bueno, en primera empiezan a agregar nombres y de repente les aparece su árbol y decís, es que yo no metí nada. Y ya se hizo muy grande mi árbol, ¿no? Pero que sí hay que explicarles el propósito. Por eso es bonito ver que es el único árbol, a diferencia de todos, sabemos que hay otros sitios asociados como Mayharitas, Ancestri, etcétera. Entonces, esos árboles, pues, no, muchas ocasiones yo me he encontrado en las redes sociales que dicen, no, es que en FamilySearch no lo crees porque otras personas te empiezan a hacer algunos cambios y entonces recomiendan. Yo cuando veo eso, pues, simplemente con mucho respeto, ¿verdad? Les digo cuál es el propósito del árbol en FamilySearch y entonces algunos los entienden, ¿verdad? Y siguen ahí creando su árbol. Entonces, pues, no sé si alguien tenga una duda, algún comentario al respecto de lo que es el árbol de FamilySearch. Bueno, entonces voy a compartir pantalla para hacerlo de una manera ya, pues, ya ejemplificada como se hace y voy a, para eso voy a compartir este árbol que es el de mi mami. También, si gustan, en alguna otra ocasión yo les puedo enseñar a cómo usar. Si ustedes ven en la barra de, de buscador de mi, de mi computadora de Google, aquí en esto donde está en gris, ustedes pueden ver que yo no estoy directamente en FamilySearch, sino que estoy en una página que nos ayuda a nosotros, que enseñamos a otras personas a hacer algunos movimientos en algunos árboles sin que estos realmente se vean alterados. Simplemente es como una forma de enseñanza. Ustedes pueden ver que aquí en esta ventana a mano izquierda yo tengo abierto el árbol de mi mami tal y como es, ¿verdad? Y ustedes ven que la dirección aquí está diferente a la que yo tengo en mi ventana abierta del lado derecho. Ustedes pueden ver que yo tengo aquí, dice FamilySearch.org y el árbol de mi mamá aquí ya estaba completo. Pero para efecto de, de enseñarles, yo estoy utilizando esta otra página que, como ustedes ya les decía, es beta.familysearch. Si ustedes van a dar alguna clase y, no sé, a lo mejor una capacitación a sus, a los consultores del barrio, alguna clase que les, que les pidan compartir en el barrio, en un grupo de sociedad de socorro, o en cualquier clase, ustedes pueden, sin ningún miedo, utilizar esta página y el árbol realmente de la persona, pues no se va a ver afectado. Todos los movimientos que hagamos aquí no se van a ver. Eso sí, estamos restringidos en algunas cosas, pero en la mayoría, como para enseñar a alguien más, lo podemos usar sin ningún problema. Entonces, yo aquí, como ustedes ven, pues yo ya borré, ¿verdad? Para, cuando ustedes van a enseñarle a alguien a crear su árbol en FamilySearch, o ustedes mismos que están aquí, a lo mejor no saben cómo hacerlo, no sé si todos tengan el árbol, pero si no lo tienen, bueno. Bueno, cuando ustedes ayudan a una persona, en este momento yo no voy a tocar cómo crear una cuenta, porque no corresponde a mi comité. A mi comité solamente es principiantes y el árbol. Y ya si alguien tiene duda de cómo crear una cuenta, estén pendientes y se va a dar una clase también respecto a esto. Pero, bueno, ya ayudamos a la persona, le creamos una cuenta, iniciamos la sesión con su nombre de usuario y contraseña, y como es la primera vez que está ingresando a FamilySearch, nada más aparece el nombre, ¿verdad? Supongamos que yo le estoy ayudando a mi mami en este momento a crear la cuenta, y puede que solamente me aparezca mi nombre. En otras ocasiones, a lo mejor el mismo sistema arroja el conchufe, y arroja alguno de los hijos. Pero, bueno, en este caso supongamos que está así en blanco. ¿Qué es lo primero que me decía el video? Dice que yo, pues, tengo que recopilar la información, ¿verdad? Ustedes pueden pedir a la persona días antes que le vayan a ayudar, que de preferencia, ustedes saben que hay un librito donde pueden empezar a llenar las cuatro generaciones manualmente. Si ellos ya lo tienen, sería ideal. Si no, en ese momento no hay problema, se le van pidiendo los datos, y le podemos ayudar a ingresarlos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. Hay dos formas, o la primera que vamos a ver nosotros es agregar a cada miembro de la familia de mi mamá, nombre por nombre, manualmente, digitalmente, uno por uno, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, está mi mamá, ¿y qué es lo que voy a agregar? Ella viene siendo la primera generación en el árbol de Family Set. Entonces, ella es la primera generación, y nada más me aparece ella. Entonces, ¿a quién voy a agregar? Pues voy a agregar a su cónchufe, que es, en este caso, es mi papá. Mira, mi papá se llama Adolfo Agustín Coquette Carretero. Si tienen alguna duda, hermanos, con mucho gusto pueden levantar su manita o interrumpirme, no hay ningún problema. Yo con gusto les contesto. Luego me pregunta, ¿verdad?, del sexo. Pues yo aquí elijo si es hombre, mujer, incluso tengo la opción, si yo no lo conociera el sexo, aquí como yo ya metí el nombre, ¿verdad?, Adolfo Agustín, pues lo detecta automáticamente el sistema ya como hombre. Pero si yo no, por ejemplo, que tuviera un nombre que se aplique tanto para hombre como para mujer, puede que el sistema no me lo arroje inmediatamente, y entonces yo aquí tendría que poner desconocido. Por ejemplo, aquí en México, José María pudiera aplicarse tanto para hombre como para mujer. Entonces aquí como que el sistema va a decir, bueno, no sé si es hombre, no sé si es mujer. Y si yo no sé el sexo, puedo ponerle aquí desconocido. O si fuera un bebé, un bebé que nació muerto, que estoy ingresándolo, y que finalmente no sé, yo nada más, ¿verdad?, mi mamá me dice, ah, pues nació, pero nunca supe si fue hombre o mujer. Entonces le podemos poner aquí desconocido. Pero en este caso Adolfo Agustín ya me lo detecta el sistema, que es hombre, ¿verdad? Entonces yo le pongo, es importante que tengamos en cuenta en este siguiente estado de la persona si ya falleció o si vive. Si nosotros ingresáramos a una persona que tiene menos de 110 años, que nosotros la ingresemos como viva. Porque si nosotros suponemos, no, pues ya tiene más de 100 años, ya debe haber muerto. No, pone que está fallecido. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Si nosotros realmente no sabemos que, si alguien me ayuda con los micrófonos, pero hermana Clarita la puse como confitrión. Se me hace favor, muchas gracias. Entonces, si yo no sé, si no tengo la certeza al 100% que no ha fallecido, yo le pongo entonces aquí vive. No importa que tenga 109 años, yo le pongo aquí que vive. Si la persona tiene más de 110 años, el sistema automáticamente me lo pondrá ya aquí como fallecido. Yo no nada más corroboro la información. Si llegara a suceder, es pues casi imposible, pero si se llega a dar que la persona tenga más de 110 años y el sistema me la reconozca ya como fallecido, yo le puedo cambiar aquí en vive. ¿Verdad? Porque pues sí, luego hay personas muy longevas que llegan a tener 110 años, 111 años, pero bueno, casi es imposible, ¿verdad? Pero si llegara a ser ese caso, entonces nosotros le podemos cambiar aquí que vive. ¿Alguna duda, algún comentario al respecto hasta aquí? No, hermana, todo bien. Ok, aquí, bueno, aquí mi papá en este caso ya falleció. Yo le doy clic ahí a la casilla de fallecido y luego ingreso su fecha de nacimiento. Supongamos que yo no me acuerdo de la fecha de nacimiento, ni de la fecha de defunción, ni el lugar. ¿Verdad? 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 Entonces, bueno, el lugar, este, yo sí, o en esta ocasión, yo sí lo tengo. Si en ese momento, la persona a la que ustedes están ayudando a crear el, su árbol, y no tiene ese dato, no se preocupen, ustedes agréguenlo. Posteriormente, ustedes saben que el sistema, cuando nos vamos metiendo información de nuestros antepasados, seguramente el sistema nos va a dar algún registro sugerido, donde entonces podamos ya meter la fecha exacta de nacimiento, o el lugar de nacimiento. Igualmente, posteriormente el sistema nos puede arrojar también a algunos registros que nos indique en qué fecha murió y en qué lugar murió. Este no es un pedimento para que dice, ay, no, pues es que hermana, yo no sé, no, no sé dónde nació, no sé dónde murió. No se preocupe, la vamos a agregar, y ustedes le explican. Posteriormente vamos, podemos ir corroborando esta información y la vamos ingresando. ¿Verdad? Entonces, aquí ustedes, bueno, pueden, supongamos que yo no lo tuviera, y vamos a ver si el sistema aún así me lo arrojara. Como yo les decía, hay dos opciones. Bueno, nosotros vamos a agregar a una persona a largo. Ahorita, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior están dos opciones, ¿verdad? Por nombre, y está resaltada con una línea que es la que yo estoy usando. Hay otra forma que vamos a también, a ver, más adelante, que es por número de identificación. Si fuera ese el caso, pues aquí yo lo elegiría esa, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a hacer así. Entonces, vamos a agregar otra vez los datos, pero vamos a cambiar el nombre, que es la primera opción. Entonces, le doy aquí a Adolfo Agustín. Carretero. Ok, ya les dije aquí, mi papi ya falleció. Entonces, yo le voy a dar aquí en Siguiente. Y entonces, el sistema me va a dar la opción. Ay, me dice, me sacó. Ok, entonces nosotros aquí en el sistema, bueno, no sé por qué se reinició. No sé si porque estoy usando la, la de beta. Vamos a intentarlo por última vez. Aquí ya está. Adolfo. Este trabetero. Fallecido. Vamos a intentarlo. No sé si porque estoy en la opción de beta. Me da Siguiente. Ok. Y aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Aquí me dice, supuestamente, que no está ingresado esta persona en el árbol familiar. Me dice aquí a mano derecha, yo siempre tengo que tener mucho cuidado. Si esta persona ya está ingresada a FamilySearch, el sistema lo detecta y me va a decir que hay una persona aquí que se ha encontrado con ese nombre. Yo tengo que darle a clic ahí. Si yo, si yo verifico los datos, veo que son los nombres, incluso vienen las fechas porque recuerden, alguna otra persona, como yo que soy la hija de mi mami, a la quien le estoy ayudando a crear el árbol, yo ya lo tengo en mi árbol. Aquí el sistema no me lo está arrojando porque beta tiene algunas restricciones. Puede ser ese el caso. Pero seguramente si ustedes lo están haciendo desde FamilySearch, aquí les va a aparecer que ya hay esta persona, porque yo en mi árbol ya lo he ingresado. Entonces ustedes hay que tener mucho cuidado de que aquí en esta parte que nos arroje a la persona, yo puedo aquí elegir aquí antes que crear una persona. Porque ¿qué va a pasar? Si yo veo que me está arrojando el sistema en esta parte, algunas sugerencias de personas con el mismo nombre, con las mismas fechas o lugares, entonces me lo va a detectar, ¿verdad? Y si yo le pongo aquí crear persona y no hago paso de esto, entonces me lo va a duplicar la persona. Después tiene solución, ¿verdad? Puedo combinar esos duplicados, pero lo mejor es iniciar desde bien, desde el principio, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, supongamos, ¿verdad? Aquí el sistema me dice que no, pero bueno, yo le doy aquí en crear persona y entonces se ha agregado, ¿verdad? Esa sería una opción. Ahora, yo puedo, entonces ya agregué a su esposo y yo puedo agregar a los hijos, ¿verdad? Aquí yo puedo, por ejemplo, ponerme aquí con mi nombre, Elisa. Ok. Soy Treg. Ok. Entonces, aquí yo pongo mi sexo y pongo vivo. Aquí es importante, como el video lo decía, que nosotros entendamos y expliquemos a las personas que estamos ayudando a crear su cuenta que las personas vivas FamilySearch las protege. ¿Y cómo las protege? Otra persona que está criando el árbol, por ejemplo, en este caso, mi mami, no va a poder ver, en este caso, su árbol de ella, ella lo va a poder ver. Pero como son datos privados, ¿qué pasa? El ID que ella tiene, porque soy persona viva, va a ser diferente en su árbol que en el mío, ¿sí? Porque es una forma de FamilySearch proteger los datos. Entonces, todas las personas vivas que yo ingrese en este momento en el árbol de mi mamá, va a aparecer diferente el ID al que yo tengo en mi árbol. ¿Sí se entiende esa parte? ¿De cómo FamilySearch protege los datos de las personas vivas? Sí, hermana. Ajá, es una persona diferente, digamos así, en su árbol y en mi árbol, porque somos vivos. Entonces, solamente la persona dueña del árbol puede ver esos, los datos que ella ingrese porque están vivas. Muchas veces, ay, hermana, es que, ¿qué cree que yo metí ya a mis hermanos que están vivos? Pero es diferente el ID que tiene mi mamá de los vivos. Ah, bueno, le explicamos, ¿verdad? Porque son personas vivas y los datos que ella ingrese, pues nadie más los puede ver. De esa forma, FamilySearch protege los datos. Entonces, todas las personas vivas del árbol van a tener diferente ID en los diferentes perfiles. Ajá. Entonces, aquí ya yo le, yo le pongo la fecha de nacimiento, 21 de octubre de 1970. Es importante enseñarles a ellos si es una persona joven, sobre todo, que puede usar la tecnología. Si es una persona de tercera edad, ahí la manejamos diferente. Si nosotros le estamos ayudando a una persona que está, tiene el conocimiento para manejar la tecnología, aun cuando se le dificulte un poquito, es preferible que ellos lo vayan haciendo y que ya nosotros solamente le vayamos dando las indicaciones. Si es una persona ya mucho mayor que no puede, se le dificulta usar las teclas y todo esto, ellos lo pueden, nosotros lo podemos ir haciendo aquí al lado ellos y ellos van viendo, ¿verdad? Pero, para ayudarles, por ejemplo, en este caso, si es una persona joven, pues decirle, tienes que estandarizar, entonces explicarle cómo va iniciando su árbol estandarizar, ella va a ser desconocido, a lo mejor para mí, yo ya lo voy a dominar, pero sabemos que si nosotros no estandarizamos, pues va a aparecer después un error en el perfil de la persona o en el árbol de la persona donde diga que no están estandarizados, ¿verdad? Entonces, decirle en ese momento a la persona, tanto si le estamos dando indicaciones para que ella lo vaya haciendo o si estamos ayudando a una persona que no sepa utilizar pues el teclado y etcétera, se le dificulte, entonces si nosotros le decimos, aún así le explicamos que es estandarizar y lo ponemos, ¿verdad? lugar de nacimiento es ciudad de México, igualmente le voy a decirles es importante estandarizar y estandarizar es simplemente dar clic en la mejor opción que se nos despliegue y entonces simplemente le damos un clic y ya, ya está estandarizado y le damos en siguiente, ¿verdad? y entonces aquí le ponemos en crear persona, recuerden que como son personas vivas, ahí sí, en personas vivas no me va a, nunca me va a dar la opción de agregar una persona con este nombre porque es viva, acuérdense, aunque por ejemplo mi otro hermano ya lo haya agregado mi nombre, no me va a dar la opción como en los fallecidos, en el caso de mi papá no me va a dar la opción nunca, siempre me va a decir crear persona porque es persona viva y acuérdense que hay que proteger los datos, entonces es siempre en vivos, nunca esperemos la opción de que ya está en el árbol y simplemente la jalamos de ahí, ¿no? porque es una persona viva. entonces ya nosotros vamos aquí agregando los demás nombres, ¿verdad? Agregar el padre, por ejemplo, el nombre de de mi abuelo, permítanme rápido nada más ver, es el nombre de su papá Fidel Ricardo Ramírez, entonces aquí yo le pongo Fidel, si nosotros tenemos ya, si tienen más de un nombre, pues ponemos ahí los dos, ¿verdad? Fidel, Ricardo, Rejo, seguramente ahorita el sistema, aunque yo ya la tengo agregada y es una persona fallecida, pero recuerden que estoy en el árbol de Family Cert desde Beta, que es para enseñar a los demás, a lo mejor no me la arroje, ¿verdad? Pero bueno, ya ustedes, por eso les estoy explicando, que sí es importante, vamos a meterlo con fecha de nacimiento, vamos a ver la fecha de nacimiento, yo estoy aquí desde mi árbol, también cuando ustedes vayan a crear una cuenta, hermanos, y estén ayudando a las personas, y si ya, por ejemplo, su hija ya tiene un árbol, podemos pedirle con anticipación a la hermana si nos puede facilitar su nombre de usuario y contraseña, para que nosotros vayamos también viendo el ID, que es la segunda forma de ayudar a una persona a crear un árbol, y entonces supongamos, aquí este es mi árbol, ¿verdad? Y es mi mamá la que yo le estoy ayudando a crear su árbol, y yo pues fácilmente aquí, pero sí es importante que para que lo tengan abierto tanto en uno como en el otro, sea en diferente sesión de Google Chrome, ustedes pueden ver, no sé si alcanzan a ver la parte inferior de mi pantalla, creo que no, yo este árbol que es el mío, donde está ahorita la ventana, estoy en Google Chrome, pero desde una cuenta, y esta otra que tengo abierta, esta otra que tengo abierta, que es donde estoy metiendo los datos, es otra sesión de Google Chrome, si yo quiero poner aquí, iniciar sesión en mi árbol, que es donde voy a sacar los datos, en este caso, porque yo soy miembro de la iglesia, o porque yo ya creé un árbol, a lo mejor la persona, su hijo, no es miembro de la iglesia, pero sí tiene un árbol, entonces podemos pedirle que inicie sesión el hijo para nosotros ir jalando la información a su árbol de la persona a la cual estamos ayudando, que puede ser su mamá, ¿no? Entonces, pero sí es importante que tengamos abierta este árbol del hijo que ya tiene su árbol más completo en una sesión de Google Chrome diferente a la que yo estoy ayudando a la persona, porque si no me va a permitir familiarizar, si yo aquí en esta sesión le doy clic acá arriba en otra ventana, inicio sesión para crear la nueva cuenta, me va a llevar a la sesión que yo ya tengo abierta, que es la mía, porque estoy en la misma sesión de Google Chrome. A lo mejor ustedes no tienen varias sesiones de Google Chrome, pero sí tienen otros tipos de buscadores como, ay, ¿cómo se llaman? No los utilizo mucho, pero esta, por ejemplo, que está, esta es otra, permítame, esta es otra, es otra, este, sí, otro buscador, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden abrirlo también, hay diferentes, ¿verdad? Yo estoy aquí utilizando Google Chrome, que es el que más utilizo, pero también lo pueden utilizar desde otra plataforma, abrirlo, lo importante es que en el misma sesión de Google o de algún otro buscador, sea diferente para que les permita tener los dos árboles abiertos. Entonces, aquí como ya les decía, entonces vamos a abrir aquí al de mi abuelo, que es la que estoy viendo la información y dice que nació el 30 de marzo de 1930, entonces aquí yo ingreso 30 de marzo de 1930, estandarizo, sí, y entonces le pongo el lugar, yo puedo agregar aquí el lugar, él nació en Actopan, Hidalgo, México, ya tengo el dato y me voy aquí en Actopan, Hidalgo. Esta es una opción, ¿verdad hermano? Cuando ya el hijo tiene alguna cuenta, si no tuviera él una cuenta en FamilyCert, simplemente los datos que ellos le vayan dando, la persona a la cual ustedes están ayudando a crear su cuenta, pues ingresen lo que tengan, ¿verdad? Yo aquí me estoy yendo en otro árbol que es el del hijo, ¿verdad? Esto es también para que ustedes se les facilite si a la persona que están creando, a lo mejor se acaba de bautizar, no sé, uno de los hijos de una hermana y entonces va a iniciar, ¿verdad? Y la hermana ya tiene su árbol, pueden abrir su árbol de la hermana y abrir otra sesión para empezar a crear el árbol de ella, pero nos va a ayudar su árbol. En el caso del árbol de la mamá, si la mamá no tuviera y es un miembro nuevo y nadie tiene de su familia, háganlo así, simplemente van agregando persona por persona. Sí, yo aquí, bueno, le voy a dar fecha de defunción, es el 6 de noviembre de 1954, entonces yo 6 de noviembre de 1954, estandarizo, el lugar es Azcapotzalpo, Ciudad de México, si es este, ahí, y le doy en siguiente, vamos a ver si me arroja, ya le metí más datos, miren, en este caso es como les decía hace un momento, ¿verdad? En el primero que fue a su esposo de María Laura al que agregué, no me apareció porque yo no metí fecha de nacimiento ni de defunción, entonces el sistema como que no me lo enlazó porque siempre que nosotros metamos entre más datos tengamos, es mucho mejor porque acuérdense, Familiar toma tres aspectos para poder enlazar el árbol que son los nombres, los lugares y las fechas, entonces, en el primer ejemplo ustedes vieron que yo no metí fecha de nacimiento ni lugar de nacimiento, ni fecha de defunción, ni lugar de defunción, y entonces el sistema no me lo arroja como que hay una concordancia porque pueden ser homónimos, puede haber nacido en otra fecha, en otro estado, en otro lugar, y entonces Familiar dice no, no lo voy a hacer, verdad, porque no tiene los suficientes datos para que yo pueda enlazar, ajá, entonces, ustedes pueden ver lo que yo les decía, Family Sears, una vez que yo metí la mayor cantidad de datos y si he metido todos completos, fíjense, entonces, si ya me arroja las posibles concordancias, en este caso, me arroja ya también a la esposa, no solamente a Fidel que es el que estaba metiendo que es el papá de mi mamá, sino también ya me arroja a la esposa, ¿por qué? Porque yo en mi árbol ya lo tengo, ¿verdad? Entonces, ya yo metí esa información, e incluso tenemos más familia por parte de mi mamá que es miembro de la iglesia y ya tenemos la información ingresada a Family Sears, entonces, el sistema me arroja ya lo que tiene, ya han sido criadas estas personas y entonces aquí, en lugar de elegir nada más a él, aquí me da la opción ya que yo puedo agregar esta concordancia que es con la esposa de mi abuelo, ¿verdad? En este caso, mi abuelita, entonces yo le doy agregar concordancia y aquí me da la opción si agrego nada más a Fidel que es el que metí los datos o si yo ya verifiqué estos datos que son de su esposa también, yo de una vez le doy aquí en seleccionar pareja y ya me voy a ahorrar como un paso, ya no tengo que ir a agregar a su esposa porque aquí ya el sistema me lo está arrojando que ya está como pareja, entonces le doy en seleccionar pareja y entonces ya como yo le di en seleccionar pareja, vean lo que pasó también, se agregó la información de su papá, Fidel Ricardo con mi abuelita, pero también ya me jaló lo demás porque en el sistema ya estaban estas personas, se dan cuenta cómo es diferente a cuando yo tengo que crear una persona que es mi papá y como yo la creé nada más no metí datos de defunción, de nacimiento, nada más me jaló a él, el sistema a pesar de que yo en mi árbol ya lo tenía, no me lo arrojó porque no di yo más datos en esta cuenta que estoy ayudando a crear, no di más datos de nacimiento y de defunción, por eso es importante decirle a la persona, hermanita, le voy a ayudar a crear su cuenta investigue lo más que pueda si tienen el librito de las cuatro generaciones dénselo y lo pueden ir haciendo ya el día que ustedes le ayuden a crear la cuenta van a jalar los mayores datos y vean como que nos ahorra pasos, ¿no? porque ya se agregó toda la información que tienen tanto de la línea de mi abuelo Fidel Ricardo como María de la Luz Morales San Romero, ¿vieron? y entonces ya está quitado el árbol ya está aquí hasta donde tiene del lado de su papá a lo mejor tenemos que verificar aquí creo que no se jaló toda la información que yo tengo vamos a corroborarlo ahorita con mi nombre ¿verdad? entonces Alberto si él si no tiene en mi árbol yo aquí estoy trabada no tengo más información de él porque simplemente él él era un hacendado que iba a muchas poblaciones alrededor con los que a lo mejor hacía negocio y entonces embarazaba a las a las mujeres las dejaba con un hijo y se iba nunca más apareció entonces no tenemos mucha información de dónde sacarla aquí yo sé que sí hasta ahí está esa parte pero aquí de de casta ok de acá hasta sí está desconocido su papá también María Anselma ok verifico ¿verdad? si es que ya ya si es mi mamá la que le estoy ayudando pues yo puedo verificarla con mi árbol si es la persona desconocida que no es de mi familia y le estoy ayudando a criar una cuenta pues ustedes ya tendrán que agregar uno por uno ¿verdad? no tendrán con quién pero si es hijo él por ejemplo su mamá se acaba de bautizar de algún miembro de la iglesia el hijo ya tiene cuenta de la iglesia le piden al hijo que les ayude también a abrir sesión incluso si lo hacen desde Zoom pueden invitarle a que inicie sesión en su árbol y que les comparta pantalla para que ustedes vayan viendo los ID que pueden agregar porque esa es otra manera ¿verdad? por ejemplo aquí vamos a ver este yo ya lo había dado nombre por nombre yo ingresé nombre por nombre ¿verdad? pero vamos a deshacer todas estas acciones vamos a para deshacer en este caso el ejemplo que puse de cómo agregar nombre por nombre y mostrarles ahora la segunda opción que es por ID que vean que es mucho más fácil entonces yo lo que voy a hacer es en este momento voy a desvincular a mi mamá este vámonos aquí y me voy a mi mamá mira aquí hasta se duplicó mi mamá ok vamos aquí con mi mamá vamos en persona esto nada más es para poder borrar la información y volver a iniciar pero ya ahora agregándolo por ID entonces este paso nada más lo voy a hacer pero bueno ustedes no lo vayan a hacer ¿verdad? entonces aquí yo nada más quito a mi mamá para que se borre toda la información de su árbol nuevamente le doy quitash y quitash y quitaria quitash ok entonces me regreso a su árbol me doy al árbol para ver la segunda opción de cómo agregarlo por ID ok entonces bueno supongamos ¿verdad? que entonces bueno yo ya le ayudé incluso aquí puedo quitarle el esposo para llevarlos al inicio como pudiera aparecer el nombre de la persona voy a quitar aparte también ahorita el esposo para enseñarles cómo agregarlos por ID y vean ustedes que es mucho más fácil así que lo que es vincular árboles se llama entonces aquí yo quito esta relación de parentesco y le pongo aquí quitar el esposo parentesco quitar esposo le pongo se va a eliminar Adolfo ok le pongo ok acuérdense que todo esto lo estoy haciendo desde beta entonces todos los movimientos que yo haga en el árbol de mi mamá no se van a ver afectados ajá voy a quitar también esta relación de parentesco para enseñarles a cómo se hace ¿verdad? desde el inicio pero ahora por ID ok entonces ya estando aquí en su árbol de mi mami ya este vámonos aquí vamos a suponer que vamos apenas ya iniciamos sesión vamos a crear el árbol de la persona pero si ya ustedes saben que tienen algún hijo algún otro familiar que ya es miembro de la iglesia y que seguramente los datos están ahí pedirle de preferencia a su hijo por ejemplo si es miembro de la iglesia no olviden que les mande el ID si no tiene oportunidad de abrir el árbol o no quiere darle su nombre de usuario o contraseña simplemente que la mamá ustedes le digan a la mamá solamente pídale el ID del primer familiar fallecido en este caso mi papá ya es fallecido entonces yo le doy aquí en agregar conyugue pero ahora no lo voy a hacer por nombre como lo hice hace un momento sino lo voy a hacer por número de identificación entonces yo en este caso como les decía tengo abierta mi sesión en otra sesión de Google Chrome y entonces yo aquí me voy para ver el ID de mi papá entonces aquí le doy un clic sobre el ID y ya me dijo ahí que ya se copió el ID entonces yo me vengo al árbol donde estoy ayudando a criarlo le doy pegar y le doy en siguiente hermana y entonces vean sí dígame hermana perdóname no sé si soy yo pero cuando abre su árbol no lo veo o así tiene que ser no se ve no lo veo no se vio no se vio otra sesión de Chrome no se hizo pero bueno entonces permítanme déjenme entonces cancelar aquí y entonces voy a dejar de compartir para lo voy a tener que hacer por página ok miren yo aquí en esta parte aquí en esta parte yo tengo abierta en otra sesión de Google yo tengo abierto aquí mi árbol si lo ven ahora si mi árbol completo yo soy hija de la persona a la que estoy ayudando entonces si lo ven verdad ya ok entonces aquí como yo ya tengo toda la información de mi familiar es más fácil de los familiares es más fácil entonces hacerlo por ID si entonces yo aquí en esta parte simplemente deslizo el mouse sobre el código el ID y le pongo copiar y acá aparte ustedes ven que dice se ha copiado el ID entonces ahora me voy a la otra sesión de Google Chrome donde lo estoy ayudando a crear y entonces me voy en agregar cónyuge elijo por número de identificación le doy clic en pegar el ID que yo copié de mi árbol y le doy en siguiente entonces aquí aparece siguiente y vean FamilyServe me está arrojando ya pues el ID de que yo copié verdad y simplemente le pongo agregar concordancia sí entonces ya se agregó ahí concordancia del esposo verdad entonces ahora me voy con agregar el padre igualmente voy entonces bueno dejo de compartir aquí perdón para que lo puedan ver nuevamente bueno cierro aquí me voy a mi árbol donde tengo toda la información y entonces veo al de su papá estoy aquí que es el que voy a agregar en el que estoy creando simplemente le pongo el ID aquí ya me dice que se ha copiado entonces ahora dejo de compartir y me voy al que estoy creando que es este ok y entonces le pongo aquí en agregar padre aquí me corroboro que estoy por número de identificación le pongo aquí pegar y entonces le doy en siguiente y aquí ya me da la concordancia verdad entonces le doy agregar concordancia seleccionar pareja y vea como ya pasa lo mismo que hace rato verdad ya me creo pero es más fácil que yo estar agregando el nombre los apellidos lugar de nacimiento fecha de nacimiento si esta persona a la que yo le estoy ayudando a criar el árbol ya tiene un hijo una hija una hermana que es miembro de la iglesia entonces ustedes le dicen a la hermanita que consiga con su hijo con su hija el ID del primer familiar fallecido en este caso bueno él es su esposo pero podríamos iniciar desde acá que es su papá o su mamá simplemente con que le dé el ID de la primera persona si lo van a hacer desde Zoom van a ayudar a la persona a crear su cuenta pueden pedirle que esté su hijo para que su hijo inicie sesión y simplemente nos proporcione el ID y ya nosotros lo hacemos desde aquí si el hijo o el familiar no puede estar presente en la reunión de Zoom o en la reunión presencial en donde estemos pues que la mami si le pida con anticipación el ID ¿verdad? también otra opción cuando nosotros vamos a ingresar a una persona nueva supongamos ¿verdad? Fidel Ricardo nosotros podemos utilizar la opción de encontrar ya la hermana nos da un dato y a lo mejor también para facilitar el estar metiendo persona por persona pero no tiene ningún hijo que es miembro de la iglesia pues nosotros también pudiéramos utilizar esta opción que es en el árbol familiar le damos clic en encontrar y si nosotros lo buscamos por nombre aquí nos va a llevar al árbol familiar de FamilyServe lo va a buscar el nombre ¿verdad? entonces vamos a suponer que vamos a por ejemplo aquí a meter no sé supongamos que es Fidel Ricardo Trejo Reyes ¿verdad? entonces supongamos que yo no lo había ingresado simplemente yo le doy meto aquí el nombre Fidel Ricardo Trejo Ramírez y el sistema el lugar acuérdense que para que el sistema me lo dé ya como que si hay una persona ingresada es importante poner el lugar ya sea de nacimiento o de defunción en este caso voy a poner el de nacimiento que es Actopan Actopan Hidalgo y el año no intentaré verificar el año es 1913 ok lugar y año 1913 entonces le voy aquí en buscar y entonces el sistema me lo arrojaría y ya igualmente yo pudiera copiar el ID este es en el caso de que no tuviera ningún familiar hijo o hija o algún otro familiar miembro de la iglesia y que ustedes digan ah yo no quiero duplicarlo desde el inicio ustedes utilizan esta opción de encontrar si ya está en el sistema entonces aquí simplemente se van a la persona ¿verdad? y entonces aquí copian el ID sí copian el ID y entonces ya se iría entonces permítanme déjenme regresar ya se irían a agregar a la persona van al árbol van al árbol familiar y entonces ingresan aquí a la persona al papá en este caso yo ya lo agregué pero si ustedes no tienen el ID porque no tiene miembros ustedes ya lo pudieron agregar por ID buscándolo antes les vuelvo a repetir esta opción si yo no tuviera ningún dato que fuera un miembro nuevo y él no sabe si tiene familia o no miembro de la iglesia que ya haya ingresado familiares en FamilyServe ustedes dicen ah bueno yo quiero lo pueden agregar hermanos no hay problema ya sea manualmente con nombre y todo lo van tecleando por ID si ya lo tuviera algún hijo que sí es miembro de la iglesia pero si no tienen esta otra opción para evitar que sí es un poquito más tardado porque entonces hay que buscar uno por uno y ya cuando el sistema detecta uno igual se jala toda la información que hay en el árbol familiar pero esto sí pues es para evitar también después que haya duplicados no sé si tienen alguna duda de esta última parte tenemos entonces tres opciones ¿verdad? le di la uno agregar al papá a la mamá manualmente tecleando nombre de preferencia metan lugar de nacimiento si tienen fecha de defunción también lugar de defunción metan todos los datos posibles para que el sistema entonces trabaje y nos arroje la persona exacta y no tengamos que duplicar recuerden si no llegaran a tener completos no importa agréguenlo después a lo mejor va a aparecer por ahí un duplicado cuando ya agreguen un hijo van a decir ah no pues si es la misma persona porque están agregando este hijo que tiene el mismo nombre entonces ustedes háganlo como quiera que sea tienen estas tres opciones la última opción es encontrar aquí en árbol le dan en encontrar y aquí ustedes antes de ingresar cualquier nombre que les dé la persona lo pueden ver si en el sistema de family lo tiene aquí ingresan los datos que tengan le ponen buscar si el sistema les arroja uno como ya lo vimos hace un momento simplemente copian el ID y lo agregan por ID entonces no sé si alguien tiene alguna duda algún comentario esto es lo que tenía para ustedes tenemos diferentes opciones para ayudar a la persona a crear su árbol a evitar pues crear duplicados entonces voy a dejarlo compartir ok alguna duda hermanos algún comentario si hermana Elisa tengo dos la primera al principio cuando la primera que nos mostró de agregar persona agrego los datos la fecha de nacimiento lugar si lo tengo doy clic en siguiente y luego cuando doy clic en siguiente me va a aparecer ahí que si estamos creando bueno crear persona supongamos usted dijo si es la misma persona le doy clic o si no es la persona o sea ahí me ahí me quedé hermana ok hermana de lado de derecho si si la persona ya está en el árbol de family search le va a arrojar posibles concordancias del lado derecho del lado izquierdo siempre va a estar crear persona pero si del lado derecho a usted le parecen posibles concordancias en el árbol de family search usted tiene que elegir esa persona usted puede darle clic y revisar los datos y si si es la misma persona que va a agregar simplemente le da ahí en agregar si ya está agregado el cónyuge dice agregar pareja si no solamente la persona si usted dice ah no no es esa y ya revisó los datos y dice no no es le da en crear persona pero si del lado derecho le da las concordancias y hay que revisar bien que sea los datos que nosotros estamos ingresando recuerden siempre para verificar nombres lugares y fechas no nos podemos ir nada más por nombre sin me llegar a aparecer del lado derecho por nombre pero yo veo yo puedo investigar ahí y veo que no es el lugar donde mi familiar o el familiar de la persona a la que estoy ayudando es no lo pongamos porque hay homónimos pero si usted lo verifica como en este caso que fue rápido por mi mamá por mi papá porque yo los identifico es mi árbol es más fácil pero si la persona a la que usted está ayudando no tiene más datos por ejemplo en este caso de un conyuge que nada más tuviera el nombre de su papá pero que no tiene el dato del conyuge sin miedo de leer en crear persona porque no está segura si el que le va a arrojar el sistema es la persona correcta entonces no tengan miedo aún así después se puede solucionar por duplicados ya el mismo sistema cuando nosotros agregamos los hijos de esa pareja el mismo sistema nos va a decir que existen ciertos duplicados y ya lo podemos pero si desde un inicio ya me está arrojando la persona yo veo que si es el año que si es el lugar le doy ahí le elijo ahí elegir persona incluso si es el conyuge correcto le doy el conyuge correcto y crear y perdón y le doy click y seleccionar no persona pero si no estamos seguros hermanos más vale y mejor le damos click del lado derecho que va a aparecer crear persona si contesté su duda hermana sí hermana gracias y la segunda si estoy lenta en esto discúlpeme por favor no no se preocupe al contrario hermana nos ayuda mucho para que todos vamos a entender bien gracias tal vez no es la clase hermana pero no sé cómo podría yo abrir la otra el otro árbol para ayudar a la persona para como nos iba diciendo usted ahorita ir copiando los ID o la información yo no sé cómo abrir esa otra ventana apoyándome de Google Chrome entiendo que no es la clase pero no lo sé hacer esto ok hermana mira aquí por ejemplo esta es una de mis sesiones que yo tengo de Google Chrome ajá si yo por ejemplo ustedes no sé si sepan que aquí hay otra opción por ejemplo y ustedes supongamos que yo quiero ir a otra sesión de Google Chrome ustedes pueden ver que yo puedo este agregar otra cuenta añadir otra cuenta entonces si ustedes se van a Google para crear otra cuenta aparte de la que ya tienen y poder tener varias sesiones de Google ustedes le dan aquí en Google y entonces aquí ustedes van a tener la opción le dan clic aquí en Google yo la estoy mirando a usted hermana no veo lo que está ay perdón no estoy compartiendo perdón es como tener es como tener varios perfiles de Google Chrome correcto si eso bueno a mí les facilita porque por ejemplo yo un Google Chrome lo utilizo para cosas de la iglesia otro Google Chrome lo utilizo para cosas personales y otro Google Chrome yo lo utilizo para para pues simplemente diversión no entonces pueden ustedes crear en Google tres tres cuentas diferentes con su con su con claro van a poner diferente nombre de usuario y contraseña siempre van a abrir diferente pero este bueno en este caso por ejemplo yo que estoy ay perdón no he compartido pantalla ok me voy aquí en compartir pantalla ok estoy aquí muy bien bueno entonces aquí por ejemplo si yo estoy en una de mis cuentas de Google Chrome aquí estoy en una de mis cuentas ajá de Google Chrome es que ustedes no pueden ver la parte de abajo ¿verdad? mis tres de Google Chrome bueno pero aquí en Google yo puedo crear cuenta ya tengo una pero yo quiero crear otra entonces le pongo crear cuenta con Gmail que es de Google ¿verdad? entonces aquí yo ¿ya ven mi pantalla? pues se ve ahí que dice Zoom rechazar todas confirmar mis preferencias ah no entonces entre cuadro blanco que dice Zoom ajá entonces no es la que estoy compartiendo a ver permítenme otra vez ok si es aquí en pantalla ya a ver ¿verdad hermana? ya están viendo ahí su árbol ok entonces ajá mi árbol entonces yo les decía yo estoy aquí en Zoom y no sé si alcanzan ver mis acá abajo mis tres cuentas de Google Chrome si alcanzan a ver esta parte de abajo hermanas en la parte de abajo donde están abiertas las diferentes Google Chrome abiertas si se ve la cinta lo está tapando entonces yo por ejemplo yo les des ok lo subo hacia arriba yo aquí tengo tres sesiones de Google Chrome tres sesiones de Google Chrome con diferente nombre de usuario y contraseña entonces supongan yo ahorita estoy en esta que es este mi perfil el que ustedes ven donde está mi árbol si ustedes quisieran crear otra simplemente le ponen aquí en Google le dan aquí crear le ponen Google crear cuenta y aquí eligen crear cuenta de Gmail y entonces aquí cómo crear una cuenta de Google y ustedes pueden como si no tuvieran ninguna cuenta ay no me llegó a la página cómo crear una cuenta me llegó a otra página que no quería le ponen crear cuenta es como si iniciaran otra 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 cuenta permítanme es que no sé si es aquí es aquí donde es crear cuenta hace ratito se me salió donde me fui le ponen Google vamos a ponerle primero Google nada más Google con ok y le ponen aquí ok bueno ahorita para cuestión de tiempo hermana no recuerdo bien dónde me fui ahorita para una nueva cuenta ok pero si tiene razón hermana puede ser incluso incluso si ustedes tienen otro tipo de buscador por ejemplo este es de Google Chrome pero ustedes si ven aquí en mi pantalla de abajo déjenme compartirles nada más yo tengo esta otra cuenta que bueno esta otra que es otro buscador no es el de Google Chrome es este que está aquí abajo no me recuerdo cómo se llama alguien sabe cómo se llama aquí ah pues dice Microsoft Edge entonces en este desde aquí ustedes pueden igual crear su bueno iniciar sesión en Family Search y ya será otro buscador diferente no sé hay otros Mozilla creo que se llama el otro buscador hay diferentes buscadores entonces ustedes pueden abrir sesión en otras este si no tienen diferentes cuentas de Google Chrome ustedes pueden usar otro buscador por ejemplo aquí yo lo puedo hacer desde Edge y entonces yo le doy aquí en más y le pongo Family Search en el buscador para que la otra persona pueda crear su cuenta pueda abrir sesión y podamos ir este buscando este el ID de las personas que vamos a ir ingresando este es otro buscador verdad si no quieren crear o no saben crear este otro otro usuario de Google Chrome pueden usar otro buscador que tenga su su computadora o su lab y aquí iniciar sesión con el del hijo digamos para que podamos tener acceso a los ID de sus familiares ancestros y podamos agregarlos a la persona que estamos ayudando a crearle la cuenta aquí lo agregamos el chiste es que sea otro buscador diferente al que yo estoy usando para crear el árbol de la hermana o del hermano en otra clase hermanos les prometo este yo tiene mucho tiempo que lo hice lo descubrí nunca más lo volví a hacer crear mis tres perfiles pero este lo voy a hacer y les voy a dar una clase específicamente para crear otro de principiantes también para crear los perfiles de google chrome si hermana muchas gracias si hermana de nadie si quieren en su computador en su lab verifiquen si aparte de chrome o de algún otro buscador que ustedes tengan el caso es que tengan más de dos para que en una puedan crear la cuenta de la hermana empezar su árbol y en el otro tengan abierto el de su familiar para que de esa manera este puedan hacerlo ok entonces voy a dejar de compartir bueno entonces bueno pues entonces si hermana clarita adelante buenos días hermana elía todos fíjese que también sin salir del buscador de google ya se fue usted pero sin salir el lado derecho hay tres puntitos entonces cuando nosotros le damos ajá vale vamos a hacerlo de una vez hermana ok vámonos aquí que este bueno no hacia este ajá ok le pongo aquí compartir aquí en los puntitos sí ahí en los puntitos en los tres puntitos mágicos que tenemos a la par ahí en la tercera opción está ventana de incógnito ah no 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 ahí no tiene que ser en la página hay tres acá en los tres ah ok entonces abrimos la ventana de incógnito y es una ventana que nos sirve yo la uso precisamente para para eso que usted dice entro a la otra cuenta y solo es la tercera nueva esta verdad esta opción ah ok ah ok 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 nueva ventana entonces no busco no tengo que tener tantos buscadores instalados sino esta es la que me sirve y entonces ahí nuestra familia es igual y es incluso si no tiene correo ahí le creo el correo y después entro a su cuenta ah ok perfecto ah hermana mira está muy bien entonces también esta otra opción les digo yo si tengo tres porque lo utilizo para diferentes cosas cada una así tenemos ninguna de las tres ajá pero si esta opción que dice la hermana como usted dice es más fácil no se complica uno simplemente en incógnito ok perfecto hermana clarita muchísimas gracias hermanos entonces así miren de esa forma más fácil a los tres puntitos y le dan en nueva ventana en ventana incógnito ajá aquí no nueva ventana de incógnito yo no veo su pantalla no ve no ve la pantalla ah ok es que no sé por qué no me da bueno pero vamos a ver otra vez otra vez no se preocupe aquí aquí ¿verdad hermana? ¿ya lo ven? no sí ahí en los puntitos de afuera del lado derecho ajá ok entonces aquí del lado derecho aquí aquí arribita si ven mi mi apuntador aquí en los tres puntitos y le damos nueva ventana de incógnito y entonces ya se abre la nueva ventana de incógnito y aquí ustedes le ponen family search pero no se ve allá abajo no se ve ah ok le ponen family search si la ven los demás que se está cargando ya está aquí la desde la ventana de incógnito ustedes pueden ver es una página igual igual que la que tenemos anteriormente solo que ahora es casi solita ¿verdad? estamos si la ve hermana ideal están de incógnito que dice aquí incógnito solo vemos negro solo vemos una pantalla negro pero hermana ya quedó mejor claro muchas gracias en otra clase que tengan más tiempo gracias perfecto muchísimas gracias a todos hermanos agradecemos acuérdense que pues queda grabado ya que una vez el hermano Sierra nos comparta el link podemos verla nuevamente y pues me da mucho gusto que hayan ingresado yo dije a la mejor como ya todos saben pues no va a haber público pero me da gusto que si estén aquí muy buena opción para ayudar a las personas verdad ya vimos tres maneras la más fácil que es agregar al árbol por ID es la mejor verdad pero si ustedes tienen alguna duda pueden ver el video nuevamente y entonces nos va a ayudar a hacerlo de una manera pues más amplificada gracias muchísimas gracias a todos si hermano Sierra si hermana Clarita muchísimas gracias por su ayuda hermano Sierra pasen el video porque no nos cuelgan en el grupo los videos pedimos si los pueden si es de España ¿verdad hermana? ¿usted o en qué grupo está? no estoy gracias en el grupo de que nos compartieron donde dice está grupo uno o grupo dos en los dos ah ok perfecto ok si aquí está el hermano Sierra adelante hermano Sierra tiene levantada su mano primero muchas gracias hermana muy ilustrativa la clase me encantó me divertí hasta y aprendí nuevas técnicas yo he tenido algunos problemas para subir videos entonces ya espero en estos días ponerme las pilas como dicen y poder enviar todo se va a enviar todo lo que está pendiente o lo más que se pueda a todos los videos pero si me permiten un comentario adicional hermanos esta le voy a decir como como lo decimos en el estado este es un comité el que está coordinando ahora la hermana Elisa y se trata de ayudar a todos los que están iniciando en familia muchos de ustedes ya saben usar bien la plataforma de familia ya saben hacer historia familiar o genealogía este este curso este comité tiene el propósito de ayudar a todos aquellos que no conocen mucho o que están iniciando tenemos tres personas objetivos los miembros nuevos los jóvenes y los niños que están se les está abriendo una cuenta y todos aquellos que están regresando a la iglesia o que nunca han tenido una cuenta entonces la idea es poder ayudar si usted tiene amigos en esas con esas características por favor invítelos la hermana Elisa es una de nuestras mejores maestras en el estado este sería objetivo decir que es la mejor porque tenemos muy buenas pero es extraordinaria la hermana entonces les suplico que puedan invitar a todos aquellos por eso se llama principiantes este este comité porque estamos enfocados en ayudar a las personas que están aprendiendo por primera vez o que no conocen mucho sobre family search e historia de familia este estas clases serán cíclicas va a llegar un momento en que ya aprendieron y volvamos a empezar entonces incluso si hay alguien nuevo que quiera aprender aquí ah pues se le puede enseñar desde aquí eso sería genial entonces les invito a que vayamos con aquellos que sabemos que no conocen mucho o que son nuevos o que son jovencitos o miembros nuevos vamos a vamos a invitarlos muchas gracias termina me divertí mucho escuchándole y este y con los de google muchas gracias gracias hermano sierra y gracias a todos entonces hermanos si incluso ustedes como ya escucharon al hermano sierra no recuerdan y tienen algún hermano que les pida ayuda para crear su árbol con mucho gusto me pueden contactar elisa coquet para servirles estoy a cargo del comité de principiantes y desde aquí nosotros si ustedes me contactan yo me pongo de acuerdo con la persona que le voy a ayudar y pues me dan el contacto de la persona y yo con mucho gusto puedo ayudarles ya solamente si es una cuenta para un niño menor de 13 años y que ya es bautizado de 8 años que son a los que se pueden abrir las cuentas entonces ahí sí es necesario también que estén sus papás presentes para que puedan otorgar los permisos los permisos que pide Family Research y con mucho gusto me pueden contactar para que en una clase como muestra podamos crear ya una cuenta real de la persona ¿verdad? entonces estoy a sus órdenes a su disposición así como el comité que formamos los hermanas de este comité somos cinco entonces estamos a sus órdenes vamos a terminar con una oración gracias a todos esta mañana que tengan un excelente día y vamos a pedirle a la hermana Márquez si nos puede ofrecer la oración por favor de nada de nada de nada estoy para servir gracias nuestro amado gracias a todos